... Oscar, estamos presentando la Xtreme 2351 Nueva Línea, año 2016. ¿Cómo la definirías desde el punto de vista estético exterior? Lo que tiene este producto es una nueva línea con respecto a lo que era el modelo anterior... ...y lo que estamos logrando es darle más volumen a su interior y a su exterior. Dentro de la característica que tiene el tamaño del producto, logramos un muy buen confort. La línea Xtreme está emparentada con diseños americanos, con diseños europeos... ...la línea de productos Xtreme está todo diseñado con respecto a productos americanos. ¿Cómo es estructuralmente la embarcación? El barco está armado con productos de la más alta calidad, todo lleno americano... ...y todo inyectado en coloretano. Oscar, pasamos al interior. ¿Cómo están divididos los espacios del Cudi, por un lado, con respecto al cockpit? En esta unidad lo que nosotros hacemos es evaluar la posibilidad de que la gente tenga mucho confort... ...en la parte exterior, donde normalmente pasas un fin de semana... ...con la posibilidad de estar con muchas personas en lo que es el cockpit del producto. Música 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 Hablemos del interior. En el interior tenés una cama de 2,05 metros de prueba con una mesa y tenés el baño sobre estribor. Entonces lo que da es un confort de tener una amplitud muy grande para que dos personas puedan pernoctar sin ningún tipo de inconveniente. Hacemos un repaso sobre el equipamiento que trae de serie la Xtreme. En Xtreme lo que se hace siempre es que los productos estén armados de una manera full, no tenemos estándar. O sea, el barco te viene con VHF, con sonda, con paz, con MP3, cuatro parlantes, luces de cortesía, malacate eléctrico, duchador de popa, capota, tono. Creo que no hace falta agregarle mucho más de lo que nosotros entregamos como un equipo premium. ¿Y qué es lo que usualmente puede pedir o te piden habitualmente los compradores de un Xtreme? En esta unidad, la gente lo único que te podría pedir es una calefacción, porque la realidad es un equipo para disfrutarlo de día. Y si tenés la posibilidad de quedarte a dormir, sería lo único que podés agregar. ¿Cuál es el nivel de opcionalización que puede pedir el comprador de una Xtreme 0 horas? Colores, barras de wake, tenemos la posibilidad de personalizarlo, el producto. Normalmente son productos estándar y de línea que el astillero saca. Pero tenemos algunos accesorios que pueden ir en un modelo que es el 285X, que tiene algunos accesorios más que lo que es el modelo estándar. ¿Cómo es el diseño del fondo? Nosotros tenemos un fondo que se denomina Concept Track. Lo que hace en el producto es hacer una burbuja de aire, produce menos rozamiento en la navegación. Lo que te da es un consumo menor a cualquier producto de mismas características de otra marca. ¿Cómo es el comportamiento de este fondo aguas adentro con respecto a nuestro río de la Plata? La realidad lo que tenés es que es un producto diseñado como para navegar en cualquier lugar. Con mucha marejada el producto se comporta de una manera excelente. Y en navegación simple lo que tenés es un planeo muy suave, entonces tenés un producto donde en 3.000 vueltas puede planear con 6 personas en un consumo muy bajo. ¿Cuáles son las potencias que como consecuencia de su diseño admite el fondo? En este modelo nosotros estamos poniendo desde 200 HP a 270 HP. ¿Dónde evaluás vos que está el equilibrio de potencia justo? En 230-240 caballos es el equilibrio que tiene el producto como para que con una capacidad de 6 personas arriba el barco esté caminando 3.100, 3.200 vueltas y esté en un consumo muy muy bajo. Hoy estamos probando con motorización naftera. ¿Es únicamente naftera las versiones de Strem? Estamos armando con naftera o con diésel. En este tipo de unidades la gente normalmente se inclina a lo que es el motor naftero. ¿Cómo ves a la 2351 en un mercado muy demandante como es el nuestro respecto de estos productos, su posicionamiento comercial? En el mercado argentino tenés mucha competencia de diferentes modelos. La diferencia es que es un producto muy estético. Independientemente al fondo que tenemos, que no lo tiene otro producto, el barco está catalogado como un modelo realmente cómodo por su eslora, con un muy buen interior, con un muy buen exterior. Y la realidad es que desde la potencia que el barco desarrolla, sin tener que agregar a lo mejor motores más grandes, tenés un consumo muy bajo. Oscar, agradezco tu tiempo, todo lo que nos has hecho saber de esta 2351 nueva versión y te hago entrega como corresponde de nuestras gafas de Unión Pacific para que las disfrutes. Gracias, muchas gracias. Seguimos en eslora, se siente los comentarios finales. Pasamos ahora a nuestro comentario final. La Xtreme 2351 News 2016 es una embarcación que pertenece a un competitivo segmento de nuestro mercado local. Hablemos en principio de sus características generales. Tiene una eslora de 7,15 metros, una manga de 2,60 metros, el puntal es de 1,30 metros, calado del casco 50 centímetros. Potencia admisible, 190 HP a 270 en el caso de motores nasteros y 170 HP en el caso de motorización diésel. El depósito de combustible es para 170 litros, el de agua potable para 80 litros y está habilitada para transportar 7 personas. Tiene un diseño exterior con un marcado estilo americano, donde sus líneas le dan un carácter deportivo y elegante a la vez. El casco con una marcada vea proa y deflectores es altamente eficiente en todas las condiciones probadas y le permite a la lancha buenas performances con potencias razonables. El Cudi tiene una altura de 1,60 metros con un buen volumen y comodidad. El cockpit de grandes dimensiones tiene una cómoda y agradable configuración coronada hacia popa por un amplio solarium y planchada de 80 centímetros de largo. Otro elemento destacable es el gran francobordo que suma seguridad y habitabilidad. Las motorizaciones a instalarse en todos los casos son dentro o fuera y pueden ser tanto nafteras como diésel. Bueno, hablemos de esta unidad en particular. Esta unidad tiene un Mercruiser 230 naftero con transmisión dentro o fuera mediante pata Alpha One con hélice paso 19. Es un motor con inyección electrónica multipunto de 4.3 litros de desplazamiento y eroga una potencia de 220 HP. Con este propulsor con transmisión simple, es decir, Alpha One, la Xtreme 2351 tiene una buena salida a planeo y navega con buenas performances. Veamos algunos datos. A 3.100 RPM la velocidad promedio de crucero estuvo en el orden de los 27 nudos. A 4.800 RPM la velocidad máxima alcanzó los 44 nudos. El consumo estimativo a potencia constante de crucero está en el orden de los 17 litros hora. Estos datos son interesantes al momento de evaluar el rendimiento en función de consumo y rango de alcance. Concluyendo esta Xtreme 2351 News, dijimos que se inserta en un segmento altamente competitivo del mercado local, pero con muchas virtudes para pelear dentro de él, entre ellas la calidad del producto.